¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es The Walking Dead. Estamos en la primera temporada y ya en el episodio 5, el último episodio. Aunque luego está el episodio especial de 400 días que ya veremos. En fin, episodio 5, el tiempo se agota. Ando en The Walking Dead, que por cierto, anteriormente la voz ha salido antes, pero bueno. Como ya sabéis, bueno, recogimos... Bueno, aquí nos están contando todo, todo, ¿eh? ¡Madre mía! Recordad que en el capítulo anterior, en la última parte, nos mordieron. Y de ahí que el capítulo este se llame... Bueno, el tiempo se agota. Pues lógicamente o nos cortamos lo que viene siendo el brazo, el antebrazo, o moriremos. Y yo creo que al final vamos a convertirnos, puesto que cortarnos el brazo como que va a ser que no. Puesto que hemos decidido largarnos sin que nos cortasen el brazo. Aquí, ahora mismo, lo que tendrían que hacer es cortarme el brazo y ya está. Pero no, lo que vamos a decidir es ir a buscar a Clementine, que por cierto... No sabemos quién la tiene. Bueno, sabemos quién o sabemos... Pero no sabemos quién es esa persona. Le pedimos la ayuda a este señor, asquerosillo. El cual le ayudamos un montón y nos rechaza. A este otro le decimos que él decida. No le vamos a decir que no por esta Clementine, no. Él debería pensar todo lo que le ha apoyado Clementine y haber decidido por su cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora. Como habéis visto, hemos ido donde estaban, pues, los que nos encontramos y demás. El doctor, que no me acuerdo cómo se llama. Ya no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Y la señora de un patata, la que murió. Y bueno, y los demás, ¿no? Que tenían cáncer. O que habían tenido cáncer. Vernon. Vernon era uno. Vernon era el médico. Y esto es lo que... Vernon, hijo de mierda. Vale, un momentito. Vale, perdonadme que he ido a por la botellita de agua. Vale, buena Pablo, que no me he puesto los auriculares que vencer. Es que tengo dos auriculares. Y en vez de ponerme el del juego, me pongo el del ordenador. Vale. ¿Eso es lo que quería oír o qué? ¿Qué no? ¿Entonces qué es? ¿Un préstamo? Un rescate. ¿Cómo que un rescate? O sea, entonces es un secuestro. Y pide un rescate, ¿no? Pero es un secuestro. O sea, ¿estamos tontos o qué? Por cierto, no sé si os fijáis... Bueno, da igual. Aguanta, Clem. Bueno, pues aguanta. Lo que sé. No creo que altere... Este tío... No sé por qué. Parece que tiene una cabeza demasiado grande, ¿no? No está genial. Es que lo de no está genial... ¿Será...? Prefiero decir eso a ver si ellos me intentan cortar el brazo o algo. Porque deberían. Es que no lo entiendo, tío. O sea, entiendo que si me cortan el brazo a lo mejor pierdo sangre y no tendría fuerza para... Para intentar rescatar Clementine. Pero, tío. ¿Cómo quiere que la rescate si voy a morir? O sea... Mirar esto si no hay nada. Nada por aquí, nada por allá. ¡Tachán! Y aparece Clementine. No, no, no. ¿Y esto qué es? No tengo ni idea, pero pillo. Vale, un gato. Hombre, me gusta que haya dicho que es un gato de coche, ¿no? Porque... Está bien... No vaya a ser que alguien se equivoque, ¿no? Diga, ostras, un gato. Un gato de verdad, ¿no? Vale. Y aquí vamos a ver si podemos abrirla. Supongo... Ah, amigo, el ascensor. Vale, vale, vale. De ahí que necesitemos el gato. Lógico, vale. Es que no sabía ahora mismo qué es lo que estaba pasando. Vale. Habré hecho un corte seguramente. Pero bueno. Lo que decía, no sé si lo habré dicho o lo habré cortado. Seguramente lo habré cortado. Es que estoy preocupado. De ahí que también esté un poco atontado. Porque estoy teniendo problemas con internet. Y tengo que utilizar el wifi. Cosa que no tengo wifi. Ojo, ojo, ojo. Que se me nubla la mente, ¿eh? Y también he dicho que creo que a lo mejor me cortan el brazo. Porque ahí hay una sierra. Hay un cable este típico para... De presión para el brazo. Para atártelo en el brazo. Y creo que sería bastante ideal. Episodio 5. El tiempo se agota. Genial. ¿Qué demonios sucedió? Es la mordida. Es el mordisco, vamos. Lo que... Pero bueno, ya... O sea, ya con el tiempo que ha pasado... Ya de todas formas me voy a convertir casi seguro. Me corten o no me corten el brazo, ¿no? No me mates, que no te voy a matar, hombre. ¿De qué estás hablando? No, 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 vamos a hacerlo ya del tirón. Venga. Si estaba claro. Lo que pasa es que lo habéis hecho demasiado tarde. Tal vez funcione. Además, ¿desde dónde me vais a...? Que no, no, no. Sí, sí, córtala, córtala. Córtala, chaval. Ya no sé qué hacer con mi vida. Si antes era torpe. Con dos brazos, ahora con uno. Madre mía, lo torpe que voy a hacer. Al menos el izquierdo. Eso es lo que tú te crees, campeón. No quiero decir que... Que corte demasiado cerca... Porque me deberían cortar desde el hombro. Así te lo digo ya. Y puedo interactuar... Sí, sí, tú tranquila. Pero corta, hija mía, no te pares. Venga, dale, dale, dale. Dale, don, dale. Madre mía, chaval. Qué dolor. Un aplauso. Ah, no, espérate. Que ya no tiene la otra mano, es verdad. Un aplauso o no. Lo raro es que esté tan bien y me levante. O sea, es que es falsísimo, tronco. Mi brazo está en llamas. Ojo, ojo. Qué modificismo, qué alivio. Qué alivio. Y tanto que perdí sangre, chaval. Que yo no sé cómo... Entre el dolor y la sangre... No sé cómo cojones estoy de pies. De pie, perdón. A ver, tú abra... Por lo menos abierto el ascensor, ¿no, amigo? No quiero que se quede. Ojo. Ostras. A mí me va a costar un poquito más subir las escaleras, ¿eh? Ya me la podían haber cortado más adelante. El brazo. Mueve hacia arriba el joystick izquierdo para subir. Tiene gracia que sea el izquierdo cuando lo que nos falta es el brazo izquierdo. ¿Qué pasa, qué pasa? Sigue subiendo, campeón. ¿Qué pasa? Me asustas. Vamos, campeón. Venga, como en la selva. Vamos. ¿Por qué esto no va, tío? Cuidado. Joder. Venga, dale, hombre. Aquí hay más zombies. Que no se acerque. El borde del suicidio, señores. Dale. Ahí está. Sí, señor. Madre mía, cuánta gente hay, ¿eh? Llegamos a la azotea. Lo que pasa es que no sé dónde está el raptor, ¿no? Y a lo mejor es alguien que le hemos hecho daño. No puede ser. Yo creo que eso sería lo más seguro. Por lo que nos ha dicho. Hay miles. Bueno, bueno, relájate. Tampoco hay miles, compañero. Voy a intentar hacerla neutral. La verdad es que no sé si quedarme aquí o bajar. Estupendo. Sí, sí, pero cuando me ve que estoy estupendamente... Bueno, sigo perdiendo más sangre, pero vamos. Era mi mano menos favorita. No somos un tipo duro. Si me hubiesen cortado la cabeza, tampoco, ¿eh? Estamos perdiendo mucho tiempo en conversaciones absurdas. En vez de irnos del tirón, ¿eh? Yo solo digo eso. Mientras más tiempo hablemos, más me desangro. Parece que lo hacen queriendo y todo, ¿eh? A ver, al fuego. Vale. Por cierto, no tengo ni siquiera internet en la Play. Lo cual es... Bueno, por aquí no podemos ir, lógicamente. No me voy a poner a comprobarlo, pero supongo que no. Aquí, bueno, sí. Hel. Muy bien. Y esta escalera, bueno. Si no podíamos mover ya una escalera con las dos manos, con una... Supongo que no. Vale, a lo mejor nos sirve para algo. De aquí no podemos pasar. Y esto es pinturita. Aquí hay algo más. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí hay algo. Vale. Él o ella, vale. A lo mejor es la chica esta... Lara, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama la chica, pero bueno. Ok. Decía yo que era como Lara Croft. Pero bueno. Tenemos que encontrar una forma de bajar. Pues... Empujando a la chica esta, seguro que baja. Si fuésemos Padman, pues... Nos tiraríamos. Hablar con Omid. Pues venga. Por aquí supongo que podremos o algo. Pero claro, para llegar ahí a lo mejor necesitamos la escalera, ¿no? También podríamos llamar la atención... Sí, saltando. De ninguna forma, hombre. Vale. ¿A dónde vas, campeón? Bueno, pues lo que yo he dicho, ¿no? Lo de la escalera a lo mejor para colocarlo ahí. ¿No? No sé, se abre entera. Se coloca ahí y ya está. Vamos a ver si podemos ahora interactuar con la escalera. Parece que podemos como agarrarla. Correcto. Ahora sí. Antes no nos ha dejado, ¿no? Pues no. Haberle dicho que sí. Así, mientras menos fuerza. Atrás. No, 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 no. Bueno. Me cago en pan y soy inútil. Soy inútil. Y manco. Soy inútil y manco. Y ahora con todo el sentido del mundo. Vale, vamos a llevarla para acá. Es que creía que íbamos a poder andar, pero no se puede. Venga. Lo tengo que hacer yo todo, tío. O sea, es que es increíble lo del juego. Venga, venga, venga. Estupendo. A ver si no se va para abajo. A ver si no se va para abajo. Venga, es lo que pensaba. Bueno, tu pierna también está chunga, ¿no? O mid. Lo debería ser la mujer. También es verdad. Vale, pues... Bueno. Como me dé un Mario ahora, yo también soy gilipollas. O sea... Pero dejadme elegir, que yo no quiero. ¿Te imaginas que ahora digo yo que no? Que se sube otro. Y la palma. Sube el campanario. Supongo que aquí no habrá nadie. Porque si no, ya habría saltado sin querer. Lo sabía. O sea, es lo que me refería, ¿no? Estupendo. ¡Pum! Me toco el cráneo. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder, hombre! ¿Estás bien? Sí. La pregunta es cómo... Salgo de aquí. Ahora que lo estoy pensando, tiene una pinta de que él iba a morir. O sea, os lo digo ya. Está diciendo, si algo me pasara, por favor, cuidad de Clementine. O sea, eso, en todo, ya sea película, dibujos, juegos, es... ¿Me voy a morir pronto, por lo tanto? O me voy a suicidar o voy a cometer alguna locura y voy a palmarla. Así que, os encargo de esa responsabilidad. Vale, estoy jodido. No está tan lejos. ¿Lo tienes? Vale, no está tan lejos. No, la verdad es que no. O sea, con nuestras piernas y demás, yo creo que no. Y además tenemos menos peso. Recordad que tenemos un brazo menos y un brazo menos... Bueno, un brazo... Un antebrazo menos. Pero ya sabéis que esos son, yo que sé, cinco kilos a lo mejor, ¿no? Venga. ¡Salta, campeón! Venga. Que nadie venga a ayudarme, ¿eh? O sea, todo el mundo alejado, tío, de mí. Madre mía, chaval. Estoy petadísimo, chaval. Es que hasta me he subido yo solo. Es flipante el juego. Eso, tú llamas la atención, hijo mío. Con... Es que yo flipo, tío. ¿Y esto qué es lo que es? Ah, este va a hacer Vernon. Ah, no. Ah, pues era el gorrilla. Al final. O sea, por la voz lo había reconocido, pero dije, no tiene sentido. Hijos de puta, ¿eh? Wait, what the hell happened to you? Cut it off. Seriously? Yeah. Este... Hombre, me llegan a... Morder en los webs y creo yo que no me los corto, ¿eh? Veo demasiado bien a... A nuestro amigo Ben, ¿eh? Fíjate. Y eso que ha estado al lado de... Del gorrilla. De... No me acuerdo ahora del nombre. Todo está tan... Clementine todavía está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que salir de las ciudades. Estoy terminada con las ciudades. Vamos a ir al país y hacer un golpe de ello. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Krista tiene razón. Yo confío en ella, yo que sé. Me da igual. Krista's right. Volvo's a pipe dream. We still go off to Clint. And then we get out of Savannah and rethink our entire plan. Rethink? Mira, cállate que te parto la boca con la mano abierta, ¿eh? ¿Cuál dirás? Pues la izquierda, ¿no? Lógicamente. Podemos hacerlo en el patio. Ojo. Lo que no sé es por qué ahora está tan enfadado con Ben. Cuando ha estado aquí no parece que se hayan peleado. ¿Lo veis? ¿Es que vamos a morir? Yo lo único que sé es que no viene aquí ningún zombie. Nosotros estamos chillando y hace un momento le hemos pegado un tiro a un zombie viejo. Es lo único que sé. Y este tiene un moratón en el ojo. A lo mejor se lo ha dado Ben. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo que ya no? ¿Te parece poco? Eso no es excusa. Eres gilipollas, ¿ven? Para mí eso no es excusa. O sea. El amigo gorrilla te... Kenny. O sea, Kenny te puede echar en cara a lo de su familia. Cada segundo de tu puta vida. O sea. Así. ¿Por qué? Porque fue culpa tuya prácticamente. En cierto modo. Ah, mira. Ahí están todos de fiesta. Ya me tomo el juego con humor. Ventana de corto, armas. No. Lo suyo sería armas porque como tenemos munición ilimitada siempre... Eh... Vete a cagar. Ya, ya me equivocado. Mira la cara. Creo que debería... Vale, buena. A la tercera va a la vencida siempre. O a la cuarta. Mira. Un nuevo brazo. Ah, no. Que ese es de la mano derecha. No te sirve. Un hacha, un hacha, un hacha. Aquí no había nada anteriormente. Así que... ¿En cuál busco? En este mismo. ¡Tacha! No hay nada. ¿En cuál busco? Ya no hay más nada. En este entonces. Pero aquí no debería habernos. Bueno. Justamente un cuchillo de carnicero. Que vamos a partirle el brazo a alguien. Vale. Toma. Me encantaría fallar, eh. He estado a punto de hacerlo. Pero no. No lo voy a hacer. Porque si no tengo que reiniciar. Lo más seguro. Ya. O hay más brazos. Genial. Este lugar aguantará. Prepárense para pelear. Yo qué sé. Es que no lo sé, tío. Dame más tiempo. A lo mejor lo suyo hubiese sido la última opción. Vale. Sí. Estoy todo loco, eh. Estoy todo loco. Oh, nuestra amiga bizcochito. Hasta luego, bizcochito. Vámonos. Tú, eso. Seguí atrayendo. Esto, pues, por la escalera, supongo, ¿no? Chaval, ¿me estoy estrujando todo el muñón? Me estoy estrujando todo el muñón. Pero qué cosa más maldita mente falsa. Tendría que poner el brazo, o sea, por arriba de la mesa. Y no lo pongo. O sea, es que es increíble, tío. Ah, que lo vamos a poner aquí en vez de la escalera de pie. Para que no logren subir. Bueno, esto va a ser fácil porque tenemos munición ilimitada. Tú, tú, tú. No puedo apuntar aquí, ¿no? Vámonos. Y patata. 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 Munición ilimitada. Cuatro. Cinco. Supuestamente teníamos cinco malas, decía. O estaba contando porque sí. Sí. Teníamos cinco malas. Genial. Por una vez. Y esto no lo podíamos haber hecho antes. Tenemos que esperar a que vengan todos. Da igual, no tiene palas. Ahí os queda ahí. Doblemente tímido. Doblemente tímido. No lo llegó a pillar. Por este, ¿no? Ah, ¿lo llegaste a coger? No me he dado cuenta. Podría haber ido mejor. ¿Tú todos bien? Lee aún está en la caja. No, no. Bien. Vamos a salir de aquí y seguir adelante. Los niños están bien. Tenemos que seguir adelante. ¿Crees que hay alguna oportunidad de obtener Clem y acercarnos con esos malditos? No sé. Tal vez. No, no vamos a ir por esta puerta. No dejas, no dejas de la caja, y a 30 metros de la caja. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo creo que este hombre podría tiene un gran esfuerzo sobre él Nucadar Dixon Kint III Omeed Cresta Solo intento de apreciar la tonalidad Necesitamos solución, no mentesas Me desculpe Entonces, no hay idea Hay que ser otro camino Uy, uy, uy Necesito adrenalina Aléjate Estoy bien Ahora me caigo ¿O qué? Ya se me ha pasado, eh ¿En el hotel? Ah, vale Ya sé en qué hotel, cojones Vale, pues lógicamente El Nota será uno de De esa banda, ¿no? Por haber robado el coche y todo eso A lo mejor está pasando todo esto ¿En serio? ¿Cómo te salgas de aquí? No lo sé No lo entiendo Yo también Mira Eh... A cagar Ya está No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Espero así Creo que tenemos que tener una conversación adulta sobre lo que sucede si Lee toma otro espillo Hey, mira Podemos estar mirando una situación de Larry ¿Quién es Larry? Me encanta Me encanta Porque primero tengo que morir ¿Qué? Ah, que temenlo con el brazo bueno Quiero partirle la boca Quiero partirle la boca ¿Qué cojones? Vale, pero acabamos de dar con la solución Seguramente, ¿no? Y ahora esto ¡A la carga! Lo que yo no sé Bueno, venga Vamos a ponernos sensibles Sí, sí, pues mentira Ja, ja, ja Te estoy diciendo lo que quieres oír Porque le quería reventar la cabeza con eso, ¿eh? En serio Os lo digo ¡Vamos a ponernos sensibles! Lo que hubiera sido un error. Si yo era tú, hubiera sido miedo. Elegí toda la de humor más que nada porque él hace humor y no creo que le sientase mal. ¿Lo veis? Me sigo haciendo un doble take en tu brazo y esperándolo estar ahí. Espero que lo que sea en su brazo sea también. ¿Qué piensas las probabilidades de eso? No lo sé. Sé que todo el mundo está preguntando. Incluso si se despega el proceso, estaría feliz. No lo dices. Entonces, cuando llegas a este tipo, ¿qué piensas? Hombre, vamos a saber un poco de por qué lo ha hecho, etc. Y luego lo mataremos. Bueno, depende de cuál sea el problema también. Pero bueno. Lo mataron. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y, sabes, lo que sea lo que ocurrir a ti... ¿Seriamente, ¿no podemos hablar así? La toda la hora que estemos en el hospital, podía sentir que te creas que eres tan bueno como la vida. Quiero que Kenny la cuide Va a ser que no Escucha a él Es lo que quiero, ¿sabes? ¿Qué es él? ¿Qué piensan ustedes? Él es un riesgo a la grupo, pero... Me siento mal para él Sí, me siento mal para él también ¿Los pierdes así como eso? No, eso no fue el primer Es bueno que lo hizo, Kenny no puede tirar eso de mí Pero de lo mejor Se suicidó a causa de ello Al menos Kenny se está desagando Lo que yo no sé La tía esta no ayuda a nada, en verdad Solamente la conversación Debería hacerlo ella Ya que él nota tiene la pierna chunga Y yo el brazo chungo ¿Estás, uh, feeling any better? Still feels pretty recently chapped So, no, Kenny feels a better Bueno, sí, algo Ah, pues no No mucho Solo jue puta, hombre O sea, es que No me gusta nada el jue puta ese, tío Alguna vez se lo han dicho bien Pero las otras veces lo han dicho así Si yo muero, morirá todo mi legado Y mi apellido y todo Igual que Kenny, supongo Igual que todo el mundo Que estamos aquí De nada No, hombre, no Otra vez ¿Otra vez? ¿Este hombre te dice mucho sobre lo que hemos pasado? Bits y pie Bueno, no puede luchar por mierda Pero mira Hey Soft as rotten fruit Like you guys didn't have enough problems without punching each other in the face Yeah He had to knock some sense into me before we met you on the train ¿Será bueno o será malo? Supongo que será bueno, ¿no? Para el dolor Ahora va Lo coge y se lo parte en la cabeza Estaría muy guapo Bueno, bueno, bueno Ya está, mujer Madre mía La botella entera Eso sí Para ayudar, no Pero para Tomarte Un copazo Que sean cuatro, ¿no? Madre mía Hombre, si hubiese Ya estarían Contra los golpes que has dado Campeón ¿Qué? Eso es otra No han abierto la puerta No hay manera ¿Y por dónde hemos Aparecido? Hay un señor ahí Eso iba a decir Ah, ¿esto a lo mejor son los padres? ¿Del niño ese del ático? No, no Porque esto es otra casa ¿O qué? Es que no lo sé Bueno, ya tenemos pistolita Sigamos adelante ¿Cómo pudieron hacer esto? Quizá era la lección Adecuada Bueno, pues Sigamos adelante No tiempo que perder No tiempo que perder No tiempo que perder Sí, como tú más ayuda a mí, ¿eh? Cabrón A ver qué hace Ben Bueno, pues nada Vamos a mirar a la pareja muerta A ver qué es lo que tienen ¿Sí, sí? Sí, sí Pues venga Vámonos No se puede saber nada Cerca de ellos En fin Tenemos que buscar aquí cositas ¿No? Supongo aquí tenemos Un cuadro muy bonito Y aquí tenemos una puerta muy bonita A ver si nos podemos largar ya Muy bien Podríamos saltar A la azotea Aunque no creo que lo hagamos ¿O sí? No tengo ni idea Vale, pues sí Espero que ahora no se carga No se, no se carga No, perdón No se Rompa la barandilla esta Ah, qué dolor, ¿no? Y ni me he quejado, tío Ni me he quejado No creo que lo tenga insensible La verdad ¿Tú vas a llegar? Vale A esta no le hace falta Ni saltar con las piernas Acá tan largas que tiene De un paso podría Ojo con B Ahí, sí, con Ben Este ya con lo cagado que es Lo va a tener Qué pringado Qué pringado Qué pringado Pues nada Quedamos cuatro Maldita sea, tío Al final me estaba molando Estaba pensando Que a lo mejor se quedaba Con los otros dos Y En serio va a ayudarle, ¿no? Creo que voy a matar a Kenny A lo mejor En plan Un zombi o algo Pero no sé Estaba pensando En que Ben Podría a lo mejor Madurar o algo En la segunda temporada Pero se ve que Se ve que no llega Y si llega Llegará en silla de ruedas Pero vamos Lo dudo ¡Oh! Sí, sí De puta madre está Ahí tumbado Descansando, ¿eh? Cabrón Mi pierna está herida Bueno Buah, chaval Lo sabía Por la sangre que había A veces que se Creo que mi pierna Está herida Amigo mío Claro, claro Tú respiras bien ¿A que sí, campeón? Que contraes Todo tu abdomen Y demás Con lo que Joder Con lo que jica Que es también Que no va a sobrevivir Ya, tío Él puede quedarse callado Arráncalo Está frito Está frito No, venga Arráncalo Está frito Totalmente Lo está haciendo Queriendo Mira Le está removiendo Para que sufra Pues tienes que moverte Campeón ¿En serio? Pues vale De acuerdo Hasta luego No sé por qué Tiene pinta de que se va a suicidar Pero tampoco quiero decirle Que esto es suicidante Supongo que Si no puede hacer más nada Al final No sé Se largará Pero no sé Por qué le ha entrado Una Sí, sí Espérate que te van a hacer caso Bueno Tienes balas No sé No sé si hubiésemos podido salvar a Kenny La verdad Pero es que ya Me da igual O sea Estoy en plan Hoy Hoy No sé A lo mejor es por el estado de ánimo que tengo Ya os he dicho No sé si en la parte anterior O en esta parte todavía Pero Ya os he dicho Que Joder Que estoy un poco deprimido Con la mierda al interno Y que no sé qué me pasa Y por ello Pues Estoy teniendo un problema Para subir vídeos Y obviamente Para grabar también Porque la Play necesita conexión De maldita mierda Para Actualizaciones Intenta ayudar Lo que no sé Lo que no sé es por qué Kenny se quería quedar Es porque A lo mejor se sentía Responsable de todo Y porque No sé tío Por haber sido tan Mala gente con Ben Puede ser Pero también tenías un motivo Para hacer mala gente Con él No sé tío Es muy absurdo Kenny mató Mató a Ben Como que No, no Abrazo O no No O sí A lo mejor había Alguna alcantarilla Pero bueno Pero lo dudo muchísimo Totalmente Pues qué chungo tío Joder Pues qué chungo Totalmente De acuerdo Pues claro que sí No A que A que nos separamos ya O a que me vas a pegar Una patada Y me vas a tirar Por el balcón Por la azotea Vamos Parece que va a pasar algo ¿Eh? ¿Puedo tirar? No, no Vale No entiendo muy bien Esto se va a romper Casi seguro O sea Estamos mirando abajo Pues se va a romper Quieren una muchacha Paseando Tiene unos cuantos ¿Eh? Vale Curioso No se haya roto River Street Just up ahead Oh, careful Even the buildings are full Hmm Misericordia Abracabile Y solo No se haya roto No se haya roto